Ahí está, dice ¡Vámonos! ¡Ultase la pariente! ¡Ultase! ¡Ultase! ¡Vaya carro! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Ven la polla! ¡Ven la polla! ¡Ven ese mijo! ¡Ven la polla! ¡Vaya yay! ¡Vaya yay! ¡Que monta! ¡Que marro! ¡Vaña! ¡Vaña! ¡Vaña salida! ¡Impresionante! ¡Ahí se fue! ¡Son los bárbaros! ¡Vin el Vaz! ¡Vin el Vaz! ¡Que chulada! ¡Que buen ambiente! ¡Que buen jaripeo!